¿Cómo están? Soy Sergio Masté, director del Grupo Contrapunto. Ahora está sudando la gota gorda, abrazando, bailando y hasta besando a las personas que antes no volteaba a ver ni de casualidad. Ana Patricia Peralta de la Peña, de 27 años de edad, hija y nieta de empresarios turísticos, pero con una inasistencia de 28.4% en su labor como diputada local, al cual llegó con 13.967 votos, prometiendo a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas podrían tener una mejor calidad de vida, pero ni cumplió ni cumplirá, pues ahora tiene licencia para competir buscando un hueso más grande. Llegó a la decimoquinta legislatura con los sufragios del Distrito 5 y le falló a la ciudadanía, ya que ni siquiera terminó su periodo constitucional y sus promesas de campaña ni hablar. Su Cancún de 10, reprobado. Sus mejores oportunidades de empleo no se ven y desarrollo solo lo de su familia. Estudió su licenciatura en Estados Unidos y se afilió al Partido Verde en el 2011. Es instituto político al que pertenece Remberto Estrada y hoy tiene a Cancún postrado de rodillas ante tanta inseguridad. Su paso por la regiduría en Benito Juárez simplemente gris, sin o escasa iniciativa y mediocres participaciones. Se dice con experiencia, pero no se ve. En cambio, sí es una improvisada e incumplida, pues sus constantes ausencias en el Congreso así lo demuestran. Al faltar a 24 sesiones dejó muchos pendientes que hoy su suplente está trabajando a marchas forzadas. Pero, ¿qué crea usted? En caso de no triunfar el primero de julio, promete regresar a calentar silla y levantar el dedo. Un ciudadano le escribió en su red social lo siguiente. Fui camarógrafo de Ana Patricia Peralta de la Peña, con Paul Carrillo, y casi le pedíamos de rodilla que salude a la gente para la foto. Y cuando saludaba a la gente humilde, ya se quería limpiarse las manos. Jamás participó en la comisión que tenía, solo para la foto importante llegaba, junto con la otra regidora. En la sesión de Cabildo, en su Face y platicando. Es una falta de respeto a lo que ellas hacían. Pero bueno, nosotros detrás de la lente vemos todo, cómo son y qué hacen en campaña. Hablan bonito y arriba ya ni te conocen. Lo mismo pasó con Paul Carrillo. Otra más le reclaman. Anapati, la campaña pasada anduvimos los vecinos y yo apoyándote, porque prometiste y hasta nos firmaste donde te comprometiste a hacernos un domo para los jóvenes, para hacer ejercicio en la región 92, con tal de que te apoyáramos y ganaste. Y jamás volviste a aparecer por aquí. Y el domo, obvio, menos. Y así quieres que creamos en ti. Hoy la candidata a diputada federal por el Distrito 3 de la coalición Todos por México, Anapati Peralta, se compromete a hacer realidad la ley del primer empleo de llegar a la Cámara de Diputados. ¿Y qué cree usted? En el 2010, el Senado de la República aprobó la ley sobre el impuesto sobre la renta, para otorgar un estímulo fiscal a los patrones que contraten a trabajadores en su primer empleo, con 82 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones. Esta ley ya existe, por lo que es un ejemplo de que sus promesas de nueva cuenta son huecas, vacías e irresponsables. Una política sin palabra y que solo recorre las calles de las colonias cuando necesita del voto de las personas. Después ya no la volverán a ver y lo que es peor ni te atenderá. Ya lo ha hecho y volverá a hacerlo. Anapatricia Peralta de la Peña llenará sus bolsillos de llegar al Congreso de la Unión. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!